Constante preocupación e inseguridad viven en la administración de los establecimientos educacionales cercanos al abandonado recinto del ex hospital regional. Nosotros estamos muy preocupados por la situación del abandono que existe en el antiguo hospital regional de Punta Arenas, que justamente los tenemos de vecinos, tenemos la inquietud de los padres, de los funcionarios, porque en primer lugar están nuestros alumnos, nos da miedo cuando ellos salen. Claramente estamos preocupados y por ello que siempre estamos en contacto con Carabineros de Chile, con Investigaciones de Chile y a través de nuestros estamentos. Hace poco ya se conocía la denuncia de una violación a menores de edad que habría ocurrido en este lugar, pero son estos colegios que deben convivir a diario, soportando ataques a los establecimientos y situaciones extrañas. Aparte de los ratones que constantemente tenemos que estar nosotros teniendo mucho resguardo con la sanitización y la derretización del lugar para evitar que ingresen los ratones, también tenemos algunas situaciones de peligro, que nos vemos enfrentados cuando hay personas merodeando el sector, en la esquina del pasaje Fernández Villa con Centeno se acercan a un varón, a dos funcionarias y le preguntan la hora y ellas lo encontraron sospechoso, no le dijeron la hora y ahí el hombre les dice si quieren comprar películas pornográficas. Esperan que las autoridades se hagan cargo pronto y consideran que lo más factible sería una demolición de la infraestructura. Que se haga un buen uso de ese recinto, no podríamos hablar de edificio porque ya en realidad está para demoler. Esperamos, esperamos que las nuevas autoridades, tanto locales como regionales y nacionales, puedan tomar carta en el asunto y decidir rápidamente, destinar recursos, que es lo primero con respecto a demoler u otra acción que se pueda hacer, pero en forma inmediata. En octubre del 2021 desde la escuela Arturo Prat habían enviado una carta a la gobernación regional, consultando qué se podía hacer con este lugar y si bien se realizaron reuniones de planificación, aseguran que no han recibido noticias en el último tiempo ni se ha presentado nada concreto. Gracias. Gracias.